Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este subprograma Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre un programa muy pero muy interesante. Vamos a hablar del Evangelio de esta semana, pero también hablar del lema y el valor del mes. Y también vamos a aprender y a seguir conociendo sobre la oración. Esa oración en tiempos fuertes, en tiempos difíciles como el que estamos viviendo. Una oración que tiene que llegar al corazón de Dios. Y también vamos a ver un conjunto de actividades de nuestra iglesia. Quédese con nosotros en su programa Astores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que están ahí frente a su pantalla, frente a su televisor, también por las redes sociales, también por la radio, siguiendo y participando de este subprograma Pastores con Olor Ovejas. Vamos a iniciar este Evangelio. Hoy tenemos un programa muy especial. Ustedes se darán cuenta por qué. Porque son muchos los hermanos que han llamado para que repitan nuevamente el programa del mes pasado. Y vamos a hacerlo. Pero vamos a meditar primero este Evangelio de esta semana. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece un hombre que echa cimiento en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Pero los tallos, luego la espiga, después el grano, cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la hora de la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa rama tan grande que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les ponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, tenemos un evangelio profundo y también desafiante. ¿Por qué? Porque el maestro que va anunciando el reino de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, entonces él mismo pregunta, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios realmente? Y la gente pregunta mucho y él mismo hace esta parábola. Dice también que ese reino, usted duerma o se levanta por la mañana, la semilla va germinando y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo su cosecha, ella sola, primero los tallos, dice, luego la espiga, luego el grano. Cuando el grano está a punto, entonces viene la cosecha, la hoja. Cuando llega todo eso, llega la siega, el momento de recoger, de cosechar el producto. Es un lenguaje, un lenguaje como de la agricultura, ¿cómo no? Un lenguaje agrícola. Entonces, el maestro habla del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Y ese reino de Dios que nos está llamando el Señor es que nosotros mismos vayamos creciendo, pero en la humildad, en la sencillez, sin mucha parafernalia. Qué bueno cuando se pueden ver esos hermanos que se toman el evangelio, la palabra de Dios en serio, y van profundizando interiormente, tranquilamente, sin hacer mucha bulla, sin estar muy en el medio. Y realmente van conquistando, van con la gracia de Dios acercándose cada día más al reino de Dios que viene. Bien, ¿con qué podemos comparar el reino? Dice, lo vamos a comparar con un granito de mostaza. ¿Y cuál es la característica del granito de mostaza? Pues mire, es un granito pequeñísimo, casi ni se ve, casi realmente ni uno lo puede agarrar en los dedos. Pero ese granito de mostaza, cuando lo pone en la hortaliza, oye, comienza a crecer. Y aunque es el más pequeño, comienza a crecer, y realmente crecen tanto que vienen los pájaros, las aves, y anidan en él, y crece bastante. Qué bueno que crece incluso más que las demás hortalizas. Y también nosotros tenemos que ser así, esa sencillez, esa humildad, esa humildad para las cosas de Dios y para el servicio a los demás. Que nadie te vea haciendo muchas cosas, sino que realmente tú lo haces por amor y tu trabajo va creciendo. De lo contrario, hay algunos que trabajan mucho y al final construyen poco. De lo contrario, hay algunos que siempre están como en el medio, pero realmente no cuajan, no crecen espiritualmente como tenían que haber crecido. Llevan muchos años y poca conversión. Muchos años en la iglesia y poca conversión en el corazón. Qué pena realmente. Entonces es la semilla de mostaza, la más pequeña, pero después brota y se hace la más grande entre las hortalizas. Muchas parábolas, dice el Evangelio, parecida. Con muchas palabras les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía en parábola para que la gente pueda entender. La gente sencilla, humilde. Lo importante es que podamos entender el mensaje de Dios. Lo importante es que podamos captarlo realmente y llevarlo a práctica. Ahora que hoy mismo, que es el día de San Antonio de Padua, él tiene una frase muy fuerte que dice, el gran peligro está en predicar y no practicar. Entonces este gran, en este gran día, en este gran santo que nos habla, tenía esa frase y tantas frases. Recuérdese que San Antonio de Padua fue el santo, el santo de los milagros. Un santo muy conocido en el mundo entero. En casi todas las provincias de América Latina y de Europa, hay una capilla, una ornita, una casa de retiro que se llama San Antonio de Padua. Entonces lo importante, hermanos y hermanas, que podamos ir creciendo poco a poco. Si tú te fijas, la primera lectura habla mucho de esos pueblos que, como los árboles que crecen mucho, mucho follaje, pero después no tienen fruto. Es importante el fruto, el fruto de la conversión. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto está dando en la familia? ¿Cuáles signos realmente se están dando en el hogar, en el matrimonio, con los compañeros? ¿Hay humildad, hay servicio, hay amor? El Evangelio nos va llevando a eso, a esa humildad y a esa sencillez. ¿O nos vamos acomodando a la mentalidad de este mundo? Mira que no se conformen con la mentalidad de este mundo. Este mundo lleva la perdición y la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. De manera que entra por esa puerta estrecha. Si hay alguna situación que tiene que aceptar, acéptala. No pierda la paz. No cuestione tanto. ¿Acaso la jarra le tiene que decir al alfarero lo que tiene que hacer? ¿Acaso nosotros podemos decirle al Señor lo que tiene que hacer? Vamos a enseñar al Señor ahora en este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que debe hacer el Señor? Y si el Señor está doblegando algunos corazones duros. Y si el Señor está doblegando algunos que pensaban que lo material ya era el Dios verdadero. Y es lo contrario. Que lo importante es lo espiritual, lo interior. Como dice el Principito. Que lo esencial en este mundo son las cosas que no se ven. Lo esencial en este mundo son las cosas que no se ven, dice el Principito. Entonces, vamos también a cultivar lo espiritual. Vamos también a darle importancia a nuestro interior. No nos apartemos de Dios ni por el dinero, ni por la fama, ni por los placeres de este mundo. No nos apartemos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que están ahí en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Por causa de tantas personas que han llamado para que podamos repetir este programa, el último programa con nuestro Asobispo, el Padre Vicente, donde hablaba sobre todo de la oración y hablaba también del lema, del valor del mes. Pues vamos a hacer esa conexión con ese segmento muy especial que tuvimos el domingo pasado. Volvemos a repetirlo para que puedan disfrutarlo nuevamente aquellas personas que no pudieron verlo. Vamos a ver, señor director, el video de la semana pasada. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Como ya es una costumbre, al principio de cada mes, nosotros nos fijamos en el itinerario del plan de pastoral. Y para este mes de junio se nos ofrece un valor y un lema. El valor de este mes es la comunión y el lema que estamos promocionando durante este mes para vivirlo es Todos participamos del mismo pan, tomado de la cita bíblica de Primera de Corintios en el capítulo 10, versículo 17. El tema para nosotros desarrollar durante todo este mes en el plan de pastoral será el valor de la comunión. La comunión, la unión común, que es la unión de todos. Y es importante que estamos ubicados en el plan pastoral y ese plan pastoral tiene una espiritualidad que es la espiritualidad de la comunión. Así que este lema, digo, el tema de la comunión está en ese orden de la espiritualidad del plan pastoral, que es la comunión. ¿Y qué quiere decir comunión? El padre Kennedy le gusta decir coinonía, la coinonía, que es en griego, ¿verdad? En griego, sí. En griego. En griego. Que quiere decir esa comunión entre los hermanos. Debemos recordar cómo vivían los primeros cristianos, los primeros cristianos, que los hechos de los apóstoles presentan esos primeros cristianos, esas primeras comunidades que vivían unidos, decían. Vivían, vivían unidos y hasta tenían comunión de bienes. Y los bienes que tenían los usaban según la necesidad, según la necesidad. Y dice los hechos de los apóstoles que nadie, nadie pasaba necesidad, porque había comunión de bienes. Así que este tema es muy importante para entender la iglesia, porque la iglesia es comunión, es unión común, unión de todos. Para entender la iglesia tenemos que vivir la comunión. Y qué bueno cuando podemos vivir en comunión, pero en la iglesia, en la casa, en cualquier otro lugar. Y precisamente tiene que ver mucho con el evangelio que meditábamos anteriormente, porque para que haya comunión realmente tiene que darse esos signos de integración, de comprensión, de fraternidad. Eso es fundamental. Y esa comunión también la podemos ver en la fracción del pan. El arzobispo habla de que los apóstoles se reunían, se reunían. Qué bueno para compartir con esa fracción del pan. Nosotros estamos llamados también a esa fracción del pan en la Eucaristía. Cuánta gente ahora en Corpus Christi celebrando la Eucaristía, viviendo el sacramento de la Eucaristía, alimentándose del pan de la vida eterna y alimentándose también del cáliz de salvación. Entonces, vivir a profundidad ese misterio que el Señor nos ha dado, que el Señor ha querido dejarnos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que coma y beba de este cáliz tendrá vida eterna. Todos, todos, todos estamos llamados a la vida eterna. Y todos estamos llamados a estar alimentados interiormente. Y ahora en esta situación también, con mucha más razón, estar cerca de Jesús. Y ciertamente, en ese sentido, Padre, ese sentido de comunión del que estamos hablando y al que nos invita a la verdadera coinonía, solamente lo entenderemos desde esa unidad con Cristo. Así como planteaba, con el cuerpo de Cristo, del cual nosotros pertenecemos al pertenecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, este cuerpo espiritual, nosotros somos miembros importantes de ese cuerpo. Y en la medida en que veamos que Cristo es la cabeza, como el mismo San Pablo utiliza esta comparación para ayudarnos a entender de qué manera hemos de estar integrados a la iglesia y a la comunidad cristiana para sentirnos parte de un cuerpo más amplio y articulado que tiene siempre como cabeza a Cristo. Entonces, cuando nos sentimos parte de un cuerpo más grande, aprendemos efectivamente a ver al otro como necesario, verlo como parte de mí, saber renunciar a cosas que yo quisiera para dar paso a lo que la comunidad quiere y que se realice el ideal de Cristo, que todos seamos uno, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu son uno. Entonces, en este sentido, nos ayuda bastante a entender este sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo cuando nosotros nos sentimos y nos sabemos como miembros importantes de este cuerpo, que Cristo es la cabeza siempre. La comunión tiene dos direcciones, entonces. La comunión con Dios, el estar muy estrechamente unido a Dios. y la comunión con los hermanos, llevarnos bien, querernos, amarnos unos a otros, formar comunidad con los demás. O sea, que tiene doble dirección. Así como Jesucristo resumió el mandamiento, los mandamientos, los resumió en un mandamiento que es el amor, pero con dos direcciones, amor a Dios y amor a los hermanos. Y no se puede amar a Dios sin amar a los hermanos. No se puede estar en comunión con Dios si no se está en comunión con los hermanos. O sea, que esto de la comunión en la iglesia es muy importante. Y tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos por vivir este valor, por vivir esa comunión. Por eso hablamos de una espiritualidad de comunión. Hablamos de que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios hacia vivir esa comunión en la iglesia. Esa comunión en la comunidad. Y qué bueno con esa comunión en la iglesia. Y que ahora precisamente en Corpus Christi, cuántos jóvenes y cuántas familias, hermanos nuestros, han participado del sacramento de la primera comunión. Se han alimentado del cuerpo de Cristo. Y es una fecha propicia que muchas parroquias tienen su primera comunión, el día de Corpus Christi. Y por eso esa comunión con los demás, también alimentarse del cuerpo de Cristo, como lo han hecho tantos y tantos hermanos. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este subprograma Pastores con Olor Ovejas. ¡Gracias!